Nombres de hongos comestibles y venenosos que puedes conocer en muchos lugares en donde te encuentres y sobre todo en diversos ingredientes para darle sabor o textura y mucho más a tus alimentos. Saccharomyces cerevisiae. Generalmente, la Saccharomyces cerevisiae es un hongo muy comestible, sí, ya que es lo que conoces como la levadura, y exactamente, el consumo excesivo de ésta también puede ser muy dañino, pero es muy exclusivo para la textura y el volumen de las tortas, el pan, entre muchos alimentos más, así que ya conoces que la levadura contiene este hongo, que es auténtico para los alimentos, ¿cierto? Además, debes saber que este tipo de hongo también puede reproducirse muy rápidamente, ya que posee esporas asexuales, así como sexuales también. Rizopus nigricans. En particular, la Rizopus nigricans es un hongo que también es conocido en el grupo de los cigomicetos que pueden producir esporas asexuales o sexuales, y se encuentran sobre la materia orgánica en el suelo, o que están en descomposición. Por otra parte, este hongo no es comestible, ya que forma una asociación con raíces mutualistas de leguminosas. Interesante, ¿verdad? Por supuesto, este hongo, aunque no sea comestible, es muy necesario que lo conozcas, para que no tengas problemas en reconocerlo y saber que es venenoso. Usnea florida. Aunque los líquenes sean una combinación entre algas y hongos, su gran extensión está empleada en que son un hongo muy bello, ya que posee unas coloraciones hermosas. Por otra parte, se cree que algunos hongos no comestibles, daña el alga que se encuentra en un líquen, y un ejemplo es la Usnea florida, que como sabrás, es muy predominante en los líquenes y es increíble, ¿no crees? Asimismo, la Usnea florida es muy necesaria, como te puedes dar cuenta, para la persistencia de los líquenes, en los que tienen su reproducción originalmente. Candida albicans. Este es un hongo de los conocidos como imperfectos, puesto que no se le conoce aún su fase sexual perfecta. Además, la Candida albicans es perteneciente al grupo de hongos que no tienen ubicación real definida, asimismo, es un parásito que causa en las personas una micosis, es decir, que este hongo no es comestible, así que ya sabes que no debes consumir Candida albicans en tu vida diaria. Así que, ten en cuenta la gravedad de que contengas por un momento a la Candida albicans, ya que no querrás tener graves efectos de ellas ¿verdad? Agaricus Brumescens. Este si es un hongo comestible, ya que se refiere exactamente a los que comprenden los famosos champiñones, que de seguro tu utilizas en tus deliciosos platillos ¿no es verdad? Por lo tanto, la Agaricus Brumescens son de esos hongos, que muy pocas veces produce esporas sexuales, es decir, que se puede reproducir muy rápidamente, por lo que agudiza la extensión de los champiñones. Por eso es que puedes encontrarlo abundantemente en cualquier lugar en donde los busques, además de que son muy deliciosos ¿no es cierto? Suscríbete al canal.